Acaso para que me quieras bandido, que mis labios escuchas tus mentiras Fueron palabras de amor que brotaron desde lo mas rondo de mi corazón No recuerdo haberte dado mal pago, para que de mi te alejes tan pronto Debiste haber pensado con tiempo, antes de darme tu falso cariño Te has pensado con tiempo ingrato, antes de darme tu falso cariño Sin dudas de mi cariño completo, porque no paso el tiempo en vano Debiste haberme dicho temprano, antes de decepcionar a mi corazón Ahora ya no queda nada entre los dos, solo un recuerdo de amor que poco duró Por eso buenos amigos debemos ser, y deseamos felicidad entre los dos Esos tus ojos fueron mi ilusión, esos tus labios fueron mi deslución Y por ello salgo y quiero yo la razón, ahora y cuando me dejan ya tu falso ¡Esa goritnita gorila bautista! ¡Golita azul anadilo! ¡Gracias!